Casi 600 personas participando, en su inmensa mayoría, 90% profesionales y no profesionales, pero siempre con relación a la salud. Lo fundamental es que vinieron a Berazategui, que encontraron un ámbito para expresarse. Una alegría por el éxito de esto, pero una gran preocupación, la misma que tienen los compañeros trabajadores de Berazategui por un montón de cosas. No tanto relacionadas con el trabajo, sino con los ciudadanos que se van a atender. Las propuestas fueron todas muy coherentes y muy superadoras y creativas. Hemos tenido al doctor Ginés González García, un ex ministro de Salud de la Nación, activo participante y referente de la salud nacional e internacional, y otras personalidades que han sido ministros de Salud de la provincia, y también activos participantes de la temática y problemática de salud pasada, actual, y ojalá que futura. Desde la salud digital, que es la mesa que me tocó coordinar, estamos conectados en capacitación, en gestión, y ayudando siempre al municipio en todo lo que necesite. Y tiene la conectividad con nosotros, con el Hospital del Cruce, que le brindamos todo lo que es telegestión, es decir, que lo ayudamos a gestionar los análisis de los pacientes. Tenemos la posibilidad de hacer ahorrar costos, porque atendemos con una segunda consulta médica, directamente, por videoconferencia. Tuvimos la suerte de que participaran en este evento universidades, como la Universidad Arturo Jauretche, como la Unqui, vinieron referentes de obras sociales como PAMI o IOMA, y tuvimos también la visita de representantes de los distintos colegios de profesionales. La idea fundamental es que este tipo de encuentros se repita y que tengamos la participación de todos los actores de la salud de Berazategui.